En solo tres días, la Fiscalía General de la Nación judicializó el homicidio de Marden Alexis Giraldo Pérez. Por estos hechos, se judicializó a un menor de 15 años. Se le formularon cargos por el delito de homicidio en concurso con corte ilegal de arma de fuego de defensa personal. El menor hoy se encuentra bajo medida de internamiento, previo a haber aceptado los cargos como autor material de este delito. Los avances y la actuación célere en esta investigación obedecen al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, para atender con eficacia, eficiencia y oportunidad los delitos de acto impacto.